Y se lo sacó este año Andano. Que choco acá. Bueno, acá. Fíjate ahí. Continuidad para el partido. La pelota. Ahí decidió retirarse. Termina. Ahí cuelga. Así que no había cumplido todavía 41, pero tenía 40 cuando cero. Que ha tenido muchos y muy buenos y célebres. Ese chico. En Inglaterra hay gran presión para tratar de contratar ese chico. Ojo que viene Dormund para el cuarto. Va el cuarto, va el cuarto y engancha. Y se la quiere quedar él. Va de zurda Morfón. Siendo a ver desde el primero al último. Bardi entró post-corrupti con el 34. Después. Se afina. Le puede hacer destrucción total. Ahí está para Moukoko. Se ha salvado Bologna otra vez. Tarde pero seguro. Ya estamos al día, Vito. Cabezazo para buscar otra vez el área chica. Y sale la contra con Moukoko. A ver si la pasa esta vez Moukoko. A cuatro calles. Cuatro contra cuatro. Mirále el sprint en el retroceso. Ahí en el círculo central. Fracción para el final. Pelota dentro del área. Control. Y Moukoko que está desesperado por hacer la jugadita. Moukoko. Chiche de Moukoko en el área. Ah, bueno. Moukoko que sigue y gira. Moukoko. ¡Soltala, Moukoko! No. Te cuento que este señor nació el 20 de noviembre. También el 2004. Mirá. Le podía año. Bueno, técnica tiene, ¿no? Pero le falta. It's a R.M.C.B. Ha! Ha! Gracias por ver el video. 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 Gracias.